Él es mi secreto, mi verdad, te has vuelto mi principio y mi final El que me crucifica con su cuerpo infatigable de placer Me desviste tu mirada, insinuando tantas cosas sin necesidad de hablar Ella es mi mejor amiga y tú la fruta prohibida que provoca una traición No lo entiendo pero hay algo más fuerte que yo que me empuja a me esconder No seduces ni aceleras Anda y dile lo que pasa entre tú y yo Que yo soy leña pa' tu fuego y tu pasión Que eres mi secreto, mi verdad, te has vuelto mi principio y mi final El que me crucifica con su cuerpo infatigable de placer El que no pone perro siempre un sí Es el que siempre está para mí Es quien me hace meniones con su cuerpo y el cielo me hace subir ¡Gracias! 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 Te describen tantas cosas que me hacen falta Palabras para poder expresar Seré tu diosa y tú mi santo Mi pecado confesado La razón no es mi traición Anda y dile lo que pasa entre tú y yo Que yo soy leña pa' tu fuego y tu pasión Que eres mi secreto, mi verdad, te has vuelto mi principio y mi final El que me crucifica con su cuerpo infatigable de placer El que no pone perro siempre un sí Es el que siempre está para mí Es quien me hace meniones con su cuerpo y el cielo me hace subir El que significa que yo soy leña pa' tu Gracias por ver el video